de 181 mil documentos de identificación personal, DPI, se encuentran listos para ser entregados. Ante esto, y también que se aproxima la segunda vuelta electoral, las oficinas del Registro Nacional de las Personas RENAP abrirán sus instalaciones durante el sábado 10 y domingo 11 de agosto a nivel nacional desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde.